Música ¿Qué tal? Rezañas Ari Ramírez haciendo una vez más honor a mi nombre y como ya lo vieron en la intro le vamos a echar un vistazo a la Mark VI. Ahora ustedes saben que a mi me gusta empezar viendo la caja, sin embargo actualmente mis monos los compro en un mercado y pues usualmente son de segunda mano, razón por la cual no tiene las sombreras y es raro encontrar uno que me llama la atención, que tenga caja y que valga menos de mil varos. No obstante, esto no me va a detener, pues después de una corta y rápida búsqueda en internet pude encontrarla. Enfrente, en la parte superior podemos ver una imagen del personaje, el título de la película, más abajo una ventana de plástico transparente que nos permite ver el juguete y sus múltiples accesorios con los cuales desgraciadamente no cuento. Más abajo una etiqueta que nos permite ver el nombre del personaje y cuál es el número de la armadura. ¡Para marcarle el rato porque el desgraciado me debe dinero! En la parte posterior vemos de nuevo el título de la cinta a la que pertenece, una breve descripción de la armadura la cual dice La Mark VI es la invención más poderosa de Tony Stark hasta la fecha, más fuerte que cualquier otra armadura y equipada con poderosas armas, es casi imparable. Ya sabemos que es alcohólico, gracias. También vemos una imagen del juguete y otros productos de la misma línea, además de unas cuantas etiquetas y sellos de propiedad. Entrando de lleno con el juguete podemos ver que definitivamente a pantalla. Es a partir de aquí que, en su mayoría, las figuras de Iron Man en el UCM tendrían un mayor volumen. Lejos quedaron los días de la primer película donde los monos estaban todos ñangos y con pintura rara. Esta línea de figuras dio un cambio para bien en ese aspecto. De hecho, me sorprende lo bien conservada que está esta pintura, tanto que no parece un juguete de hace 14 años. Y, hablando de la pintura, no sé cuál es la insistencia de Hasbro por hacer a Iron Man de un color rojo chillón cuando claramente se ve que es una suerte de guindo ovino. La careta también está mucho mejor lograda que en la línea anterior. Ahora, quisiera hablar un poco del reactor, y es que a esto me refería en la review del Iron Monger. La verdad, no sé si se trate de un sticker, lo cual es muy probable, o de un muy buen trabajo de pintura. La verdad es que aún y sin hombreras, no se ve tan mal. Ahora, toca hablar de la parte más interesante, la cual es la articulación. La cabeza gira a 360 grados sin ningún problema, se puede mover hacia abajo bastante bien al punto de que su barbilla puede tocar su pecho. Y también se mueve hacia arriba para lograr poses de vuelo bastante buenas. En mi ejemplar, ¿recuerdan cuando les dije que era de segunda mano? Bueno, pues... Sí, tiene esa rajada en el casco, que no me molesta, la verdad, pues le da un mayor rango de movimiento. Eso explica por qué costó 150 pesos. Ante la ausencia de hombreras, los brazos pueden subir bastante bien y dar una vuelta completa. Los bíceps pueden rotar 360 grados, tiene dos puntos de articulación en el codo y aquí podemos ver el excelente trabajo de pintura, pues tiene continuidad aquí en el antebrazo. La muñeca gira por completo y se hace hacia adentro y muy bien hacia afuera. ¡Porque también está cortada! Y aquí está lo que para mí le quita bastantes puntos a la figura, pues esto es todo lo que el pecho logra en cuanto a movimiento. Entiendo que el diseño tiene esa protuberancia en el abdomen, pero por lograr una mayor fidelidad pierde articulación, cosa en la que el molde de la Mark 2 y 3 supera a este. Aquí entra el debate de fidelidad contra articulación. ¿Ustedes qué prefieren? El movimiento de la espalda es casi casi imperceptible. No hay articulación en la cintura. Las piernas tienen una unión extraña donde tienes que acomodarlo de tal manera para que puedan moverse hacia los lados y acomodarlos de otra para que se muevan hacia enfrente. Logra un split bastante bueno. Las piernas se mueven pobremente hacia adelante y de manera decente hacia atrás, pero no demasiado porque sus nalgas de hierro se lo impidan. Tiene dos puntos de articulación en la rodilla y de nuevo muy buen trabajo de pintura al mantener la continuidad. Y los pies al ser una sola pieza con todo el poste logran una articulación interesante, pero bastante extraña al mismo tiempo. La verdad es que la articulación no es el fuerte de este juguete. Y realmente es una pena, pues si tuviera un mejor rango de movimiento junto con esta apariencia, fácilmente sería una de las mejores figuras de Iron Man. Como dije antes, no tengo los accesorios, pero podemos darnos cuenta que en ese entonces, cuando a Hasdra le importaba un comino sus productos, y cuando el público objetivo de estas cochinadas eran niños de 4 años o más y novatos y viejos pelados y peludos como nosotros, este juguete venía empaquetado con 3 pares de manos intercambiables y un cañón con un misil. Este Iron Man mide 15 centímetros y medio, por lo que hace escala perfectamente con otras figuras de este rango de tamaño. Aquí lo tenemos comparado con el Capitán América, el Hombre Araña y un Niño Querétaro. Siento que me olvido de algo. Aquí lo tenemos comparado con un Custom de la Mark II y podemos darnos cuenta de que se ve mucho mejor que los juguetes de la línea anterior, pues no hizo falta modificar nada para mejorar su aspecto. Para terminar, a esta figura le doy un 7, 7.5 sobre 10. Aún y sin sus accesorios, luce demasiado bien. La pintura se ve bastante duradera y la calidad de los materiales es bastante buena. El moldeado lo hace ver como una verdadera armadura y el pequeño wash con el que lo compré realmente realza los detalles que tiene de fábrica. Desafortunadamente, para mí la articulación es un punto bastante importante y no lo puedo pasar por alto. Si tan solo tuviera un mejor rango de movimiento en el torso, le daría un 9 o hasta un 10. Aún así, es una excelente figura y representación del personaje. Sin más por el momento, me despido. No se aprendan a encontrarme. Su reseña es Ari Ramírez. Adiós. Su reseña es Ari Ramírez.